Rana Rana Como esa vida Te hace bien Linda y fatal No dirás Que en el fracor del champán Lo carregas Por no llorar Rana Y encontrarte Pues a mirarte Yo de brillar Tus ojos Con ese electrico Arbor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha agriajado Y que importa Que se rían Y nos llamen Los mariados El alcohol El alcohol Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Esta noche Ya lleva en mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy vas a entrar En mi pasado Y hoy Nueva seda Tomaremos Tomaremos Que grande Ha sido nuestro amor Y sin embargo Mirar Lo que quedó Lo que quedó No 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 No